Capcancito, vamos a esperar a que vengan aquí nuestros pequeñajos Vamos a ir primero Hello, hello, hello Vale, vamos a poner ese, vamos a poner este aquí atrás Y los dos que quiero poner, a ver si me da tiempo a ponerlos Es una puerta bastante god Bueno, lo escuchan desde fuera, se rompen los cristales Vale, vámonos Vale, rappelean, rappel, rappel, rappel Vale, ¿qué tenemos? Vale ¿Qué coño, tío? Pues no me han matado porque le he dado gracias al señor Y le he dado buenos días a mí Eso es mentira, ¿verdad? Sí, mentira Va a entrar aquí, pues se nos tira una granadota Y no pasa nada, compañero, no pasa nada Me lo imaginaba, me lo imaginaba eso ¿Quién ha muerto? ¿Blancas nada? No, vale No, 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 no Vale, vale Amigo ¿Qué suerte, coño? Parece que me importa la que hace Tengo que quitarme el de aquí, eh Vale Ah, madre mía, el de de abajo Sigue, 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 sigue pegando ahí Toto, polla el de abajo, tú Ahí hay dos personas abajo, vale En tus ruiditos Tienes ¡Ay, güey, mi mente! Y menos mal que no habéis tirado los fuzes, eh Madre mía ¿Un stage, mate? ¿Two stage? ¿Two? ¿One more? Nada Nada, sí que abajo en principio Nada, no voy a hacer mucho, tío Vale, el último tiene uno en ventana Otro en main ¡Se lo hace! Se ha caído La, la son window Big window, big window ¿Inside? Uy, lo que ha fallado Sí, sí ¡Toca, toca, 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 toca ¡Y toca ya! Espera, gente Quiero que empiecen ya los dropsitos, eh La verdad The Rainbow Six Siege Tengo sillas preparadas Como por ejemplo A mi par se bucle, mero ¿Cómo hace? Eh Literalmente fumando troncos Vamos a hacer arriba Vamos a... Espera, pero esto Trampas ninguna se han comido, eh Es una maravilla O sí, nada, ninguna, tío Si tenemos trampillas Estamos viendo las caps cancitos Me parece muy bien Últimamente la directa, ¿verdad? Pero porque Fuego más Más for fan, vaya Aunque sean rank y tal Hasta que no estemos en un rango Que yo diga Venga, vamos a hacer ya algo Si viene desde torre, perfecto Si viene desde atrás Vamos a poner así Por si suena a la trompeta, ¿no? Y aún Una jinxita ¡Voy para allá! ¿Qué dijiste, March? Coño, aflojado ¿No suena a la puta el arma? No Me gustaría quitar esto Puedo quitarlo igualmente ¿Qué tenemos? Vale ¿Qué? Debe que el montaño se pone aquí delante No metale aquí Esas mierdas también mal puestas, tío Ah, puestas las putas alambres, tío No me fío No, me tengo que pirar para atrás No van a vender aquí los compas Buena Tenemos uno de la derecha Otra izquierda Vamos a ver aquí Hay usted Corre que me busquen Me busquen aquí Bueno, estamos medio Un salto bueno No me busquen aquí No me busquen aquí Don't pick, don't pick it Ok, ok Good job Nice, nice Confiaba en mis compas, confiaba en ellos Maravillosa, la Kika, está muy guapa ¿La habéis visto? Nah Clip, y se la mandáis a costa, ¿vale? Gente, reto, conseguiremos que alguien se coma una maldita drampa Tenemos cinco, pues ni una O sea, claro, si ponemos las cinco En lugares donde se supone que van a entrar Pero luego entran todos por el mismo lado y no tiene nada que ver En fin, gente, voy a jugar hoy, tío, por primera vez A un juego de Monopoly De Avatar, que me regalaron en Los Reyes, y no lo he probado hasta ahora Yo creo que viene un compa a casa Macho, no hay un Monopoly, ¿no? Vamos a vender Pandora Vamos a hacer aquí unos negocios Vamos a poner una... You know La verdad es que no sé de qué va No sé de qué va a decir Venga, cerramos este, abrimos el otro Listo, ciflas Va, yo Lo he dicho, no me canso, amigos Aunque aquí lo van a ver desde la ventana Vamos a poner solamente uno Vaya que esa ventana la van a abrir Van a hacer ahí... Cositas guapas Va a venir alguien desde debajo Voy a ponerle una trampa Se va a comer hasta... En fin, mirad ¿Vais a ver la pared esta? Esta, aquí Se va a comer entera Vamos a poner dos aquí Atentos, eh Guarden clip Búclemelo Lo volví a hacer Tenemos dos Vamos a ponerla por... Aunque aquí podemos haberla puesta por torre No Venga, última aquí No va, tiempo, tiempo Esquívale, 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 esquívale Uy, ya no hemos cerrado nada aquí Tenemos que cerrar el B, tú Bueno, hemos abierto nada ¿Esto está cerrado? Sí, vale Vamos a ver Primero este ¡Apiadense! Hostias, hasta las 10 Empezando a las 3 Te voy a hacer 7 horas de Monopoly Doc, no te entera Doc Se muere al final el Doc Y no le da vida Tío, la madre que lo puto parió Hemos puesto ahí atrás algo Nada, ¿no? ¡No, mira! ¡Esa, eh! ¡Eh, os diste cuenta! ¡Eh, o no! ¡Apartense! No, hace broma Este son bromas ¿Ese es de verdad? Ah, no Uno inside Behind the Bonfully Un inside guys Debo mirarme un poquito atrás Vale, esta la puedo quitar igualmente Lo teníamos muy complicado En el momento que tomamos esto Los que tienen que hacer algo Son los que hacen el Z Y creo que han cerrado para baños No lo sé Bueno, al menos se ha comido El tiro de la trampa Creo que tendríamos Me refiero a C4 Me mola mucho más Con Capcom en las granadas Tío, no sé bien por qué Bueno, sí Porque no lo utilizo tanto Como para tirarlos De hecho, no soy mi fan Ni de granadas sin ataque Ni de C4 sin defensa O sea, yo, eh Obviamente entiendo Y tiene que haber C4 sin defensa Pero prefiero siempre las... No sé O alambres O... O granadas sin impacto, tío Creo que cámaras No me gustan nada las cámaras No uso nunca las cámaras, tío Las cámaras antibalas O con montaña Vale el tiempo No, no es raro un Capcom en un C4 No es raro Pero bueno Ah, toque, 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 toque Alberto, no sé quién cerró La... ¿Viste la pared que estaba Cubriéndome yo? Bueno, justamente esa pared ahí No tenía que haber estado cerrado Esto tendría que haber estado abierto No sé si estaba abierto, la verdad, igualmente Los compis estaban los dos que quedaban O sea, éramos tres, pues los dos que estaban por aquí Bueno, no estaban haciendo demasiado Qué pena, ibas a enseñarnos eso Un solo dos Sir, Sir Simp Señor Simp El tío, el Simp Paticote Está abajo, me imagino, ¿no? O arriba Abajo ¿Qué coño tengo equipado? Tú, humo Y entiendo que tendré láser Un saludo a la familia de Simp Capa, dos capas, estarán abajo, me imagino Usa, no me gusta nada, tío Me apetecía un escudo ahora, ¿verdad? ¿Qué coño? Niyaú ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Halcor! Vale, vale El bridge está electrificado Ok, no puedo Oh, este es la de mi panita Que grande, mamá, si te estás pegando vuelves que te cagas, eh Vale Tengo un penthouse Tengo un penthouse Vamos, podemos aguantar aquí Ya High push, pick a fool Last on ping, good ping 3-4 No pasa nada, eh GG GG Casi Casi Bueno, a ver, yo con la pistola no lo hubiera dado, eh Al menos, de cuantas me lo dio la pistola Con otro arm y tal, sí, tengo más confianza Un semiautomático, no, o sea, una semiautomática, una pistola Te digo, la hiana iba, iba Full manoleta, eh Oh, Jesús, es que el Resident Evil están muy guapos, eh Eh, me he quedado todavía a jugar por... Eso, al cuarto, jugué una horita No, jugué dos horas al cuarto, al Resident Evil 4 Que sacaron un remake y tal Y no lo jugué más, tío, pero tengo ganas de darle, la verdad Es una buena afición, la verdad, el tema del Resident Evil No sé si te has visto Las películas miniseries que hay así de Resident Evil, de... Bueno, de anime, vale, están muy guapas Creo que las vi en Netflix, por cierto Me he quitado de Netflix, la verdad Eh... Ok Porque, tío, joder, es que no uso O sea, me he puesto a ver desde hace cuanto no uso Netflix, tío Un montón de tiempo pagando todos los meses 18 pavos 18 pavos, eh Para no usar en Netflix, tío ¿Para qué, tío? Para cagos entonces Esto sí es mejor, mucho mejor Vale, tengo las pens, aunque el humo hubiera venido bastante mejor Es que mira, tengo HBO, tengo Prime Video, tengo Disney Plus Tengo... es que tenía todas las putas plataformas de streaming que hay, tío Y también Netflix, dije, si Netflix no lo veo nunca Llevo dos meses más que viendo Prime Video, la que se avecina y poco más, ¿sabes? Madre mía, es más alambre que en la guerra Se ha bugeado, tú A ver, tío, ¿sabes? Que están llorando Bueno, toma, te digo, buen momento para cargar, eh ¿Sabes qué pasa? Va, ya está Vamos a ir para atrás Oh, qué mapa No se ve que se habían dejado comer eso Pues no le he encontrado mucho sentido, ¿no? Ay, perdón, me he quitado la quica Bueno, bueno, bueno Un poco... no sé muy bien qué ha pasado Lo único que tenía que hacer yo era aguantar tiempo allí Ha visto la serie de The Witcher e intenté verla, tío La serie de The Witcher no me llama nada Lo siento, no... La primera temporada, me vi cuatro o cinco capítulos, no... Sin más Igual te digo, igual es la época Igual no era el momento de verla Me ha pasado eso con muchas series, eh Por ejemplo, con Rick and Morty Intenté ver la serie dos veces Las dos Veía un capítulo Meh, sin más A tercera Me la vi y dije, hostia, qué guapa está Me la vi entera Y ahora cada vez que me... Bueno, cada vez que me apetece ver algo de fondo y tal Me pongo Rick and Morty Te acabas de saltar la notificación del vídeo, ¿no? Sí, ha... Justamente ha salido ahora a las siete Wow, suerte, crack No se había sacado el smoke Eh, no me he engañado gente Mira, se ha quedado mi cupita Lo del smoke No quería jugármela, tío O sea, que... En el momento que empiezo a dispararle Voy a matarlo Le quito el escudo Justo aparece, me pegan los dientes Y estoy fuera Ahí el jugador de pecado de pasividad Breaking Bad Breaking Bad Me vi bastante Vamos a ver otra montaña ¡Hola, cariño! ¿Qué pasa? Sí, son las siete Tiene que estar ya al llegar el monstruo, ¿no? No sé si llegaron las siete o las siete y media, pero... Sí, no, última partida de principio, ¿vale? Sí, Lost lo vi De hecho Lost la tenemos pendiente aquí, la... La máquina y yo ¿La he perdido? Sí Bueno, la... Bueno, terminad de verla Porque vamos por la... ¿Quinta temporada? No sé, pero lo hemos... Lo hemos ido, gente Lo hemos ido dejando Lo hemos ido dejando Que yo lo quería si me la pone donde... No me acuerdo Sí, es que realmente digo Es una serie muy larga A mí... Joder, pero vimos... Vimos un montón Sí, vimos mucho Es que vimos un montón Y luego ya de repente dejamos de verlo Y es que llevamos sin verlo cuantos meses Muchos meses Muchos meses Ya, pero es que es como que... Uff, llega un punto en el que... Pasan cosas, pero... Claro, pasan cositas Cosas pasan Claro, pero es una serie muy lenta Es muy lenta Alteotipo es mi serie favorita Desde que la vi hace... Se convirtió en una cosa rara Lo último que vimos era que era raro Era ya... extraño No, tampoco Sí, pues no te queda nada O sea, no queda nada O sea, no queda nada ¿Pero cuándo queda? 3, 10 y unos un montón Sí, son muchas temporadas No, no A mí... Lo que me mola mucho cuando viene... Far... Fahrenheit se llama Farwell No sé cómo se llama Un tío No eres spoiler No eres spoiler Bueno, no eres spoiler La veremos, cariño De hecho La que se avecina Vamos a dejar de verla ya Pero si ya nos queda poco Es verdad Es que siempre haces lo mismo Cuando estamos acabando Quiere dejar de verlo Vamos a acabarlo, ¿no? Es que tiene cojones Sí, es cierto, es cierto Tenemos mil millones de series Empezadas y se acaban Pero es por eso Es como... al final Tantas rutinas como... Uff, qué pesado, ¿sabes? Me parece cansino, tío No me aburré Pero no, no, tenemos que acabar de haber perdido Porque lo he dicho, estaba mi guapa Pues tenemos que terminar La sala de transformers Es cierto Tenemos que empezar Queríamos ir al final Y no... No me fío De ático Perdón, de ático De armería ¿Wanna pink esto? Voy a hacer esto para que se la cargue, gracias ¿Vale? Voy a meterme para la izquierda ¿Atico es clear o...? Espera, espera Ok Ok ¿Atico...? ¿Wanna pink? ¿Es clear? ¿Atico es clear? Vale, pero... Sigo metiendo Tenemos granadita No hombre, no Deja Hay uno aquí más, tío Repita que viene un conmigo, viene un conmigo Thank you Me has cago a comerme mierdas, eh, mamá, mamá Mía Ok, white, white Ok, coming, coming, plan Sorry, sorry, sorry No se ha detenido el seracio Ostias Está debajo Dámster Como lo he visto por el suelito Ay, como lo he visto por el suelito Y tenía que moverme Good job Good job, ugly No sé como lo he visto ahí Bien, amigos, bien, bien, bien Literalmente Y tú callao Na, 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 na Tremendo este videojugador, eh Lo malo es que es francés el Montagne Pero bueno, hoy Hay que apoyar a Francia Lo que está pasando en Francia Mamá mía, parecida La que nos espera ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No, no, no Gracias.